Hola Hola Va a cambiar esa música En mi mente se escucha mejor Bueno Hoy voy a jugar Varias cosas, recién me levanto Hola Y Se salió 2 ¿Saben qué? ¿Saben qué? No voy a banear nada Lo primero que voy a jugar es Blymer La siguiente voy a jugar Caín Me voy a convertir en lo que juré de destruir Se ve muy iluminado Compartan chicos Compartan el streaming Hoy llegamos a 500 compartidas Yo lo sé Yo sé que se llega ¿Por qué quieres llegar a 500? Porque Pues es lo único que me ayudaría Capita A llegar a más gente Verdad no es un sorteo al menos Bueno Uy le cancelé la Q Soy un genio Ok ¿Mirá un 9? Buena esa crack ¿Qué procede gente? Hacer clickbait Mira gente Miren Lo que carreo papá Wtf Está trolleando Está trolleando What? ¿Por qué? ¿Por qué dejar los huracas Sola en bot? Le está trolleando No puede ser De verdad Ok Ya me morí ¿Qué? ¿Qué mierda es esto? What? Es sorprendente Que re molesta Bueno soy blimer y solo me cubro pegándole el minion Necesito ayuda ¡Ay! Ah Maldita sea de verdad ¿Dónde está mi Maldito soporte? ¿Dónde está mi ADC? Wtf ¿Están peleando contra una Soraka Bajo torre? No me creo de verdad Yo no Yo solo estoy agarrando experiencia de a uno El set El gankeo más útil Wtf El flash No puedo creerlo Más ayuda El que no estorba Gracias Ate Ate Perro Pégale 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 No puede ¿Por qué Hacen autoataques? No chiquita Uy Pégale 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 La R Tiene la R Tiene la R Tiene la R No sé No ¿Qué estoy viendo? Deja de fastidiarme Adiós ¿Qué mecánicas? Dios mío El Vladimir Las mecánicas ¿Cómo se cura? Muy balanceado El único campeón que se cura Spameando habilidades Pero spameando habilidades Y se cura un montón No de verdad Siento algo súper raro No aguanta Están atacando Un enfermo Están atacando Un enfermo Carlos Daniel Bienvenido ¿Cómo estás? Nicolás ¿Cómo estás? Nicolás Le curó Le curó Water El G siempre viene a matarme Por favor ¿Puedes dejar de pelear sin sentido? Gracias ¿Sabes? Amiguito Te van a matar Ah Se fue para acá Lo Nada más ¡Ay! Este G me tiene harto Me tienes harto Harto campeón Que oso de mierda Lo siento Gracias Gracias Ok Al fin Una kill Dios Vamos a ver ¿Quién se cura más? La Soraka Dios mío Acaba de deviar A una Soraka Muy bien Tu R No me hizo nada Me voy Dios Cúrame Me voy No 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 alcanza a curar Renta de reducción de enfriamiento Dios mío El Echo no tira la W Pero Echo Tienes que tirar la W Para hacer Una jugada Echo La W La W Echo Water stun Este Echo no usa la W Wtf No gente Acá Te chupo chiquita No puede ser Que todo el mundo Me flashe o algo Por el estilo La chupé El Echo Que no usa la W Ojo con el Echo Que no usa la W Es su camino ninja No usar la W Muy bien Toma Chupado Te chupo a ver Te chupo a ver Te chupo a ver Te chupo a ver Ay no Mato al niño Wtf ¿Qué hace la Jinx allá? No ¿Qué hace Jinx? ¿Qué Wtf? ¿Por qué no se espera? Echo Uncelable Ok Muy bien Echo Tenía dañado el botón Nada más Solo tenía dañado el botón Tranques chicos No es nada Otro mundo No es nada Casi la mata con la Q Ok Mira los estoy chupando de lejos Toma chupado No puede ser posible No puede ser posible Asco de Jinx Que con la W Se quita todo el daño Voy Voy ya voy Aguante Aguante No Echo No lo hagas Echo Echo Te está Te está apuñalando Te chupo chiquita Lo tengo rodeado Lo tengo rodeado Acá chiquita Estoy en Urf Estoy en Urf Me curo 200 de vida Y 1000 cuando tengo que No 400 cuando tengo cargado Tranquilo chiquita Te emociono Dios Dios Esa No me quito nada Me quito mucho Me quito mucho Me quito mucho Ok Creo que tenía posada Marca de villano Creo que ese se llama Acabo de eliminar a varios Me voy a placer Me voy a placer Me voy a placer Cúbreme Cúbreme Por un momento Pensé que no me cubría Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Uy Uy Lo que pego Uy Lo que pego Uy Lo que pego No Me robaron la penta No puede ser Lo que estoy pegando ¿Qué es este daño? ¿Qué es este daño? Lo que pego What Uy Sí Gracias por A 50 estrellas Daniel De verdad Lo aprecio muchísimo No No puede ser No me voy a base Lo que pego Y lo que se cura Increíble Me voy a base Para que no termine la partida Vamos a hacer el repitute Ay chiquita Aguanta Tengo el ignite puesto Ayúden Uy No me curé No me curé Se murió antes Con solo comien No me curé No Lo que pego Es increíble No puede ser posible Ese campeón Es demasiado asqueroso Mientras más lo uso Más asqueroso Me parece Ya se rindieron Pero wow Y eso que no me alcancé A curar Como la última Cuando maté A la caita Se murió con la D No se murió con la Q Porque no le alcancé A tirar la Q Se murió Entonces no me curé Y por eso me morí Eso es extraño Y por eso me ha també I do No no Quase Quase